¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con esta disertación, con esta reflexión alrededor sobre la felicidad y la imposibilidad o posibilidad de alcanzarla solo o más tranquilo, se puede o no se puede estar a gusto si está uno solo. ¿En qué momento se disfruta de la soledad y hasta qué punto es necesario conectarnos con los demás? Y esto nos habíamos quedado en el video anterior, que estuvo pesadito, estuvo algo denso, en que nuestra imagen, nuestro concepto de felicidad es algo que vamos construyendo en nuestro desarrollo y que una de las piedras angulares de esa idea de felicidad es que el otro nos quiera, que haya alguien más que nos ama y que nosotros podamos amar de vuelta. Ese es nuestro modelo de bienestar. No es algo que haya personas que no tienen. Todos estamos en eso. Y nuestras manifestaciones adultas de buscar la felicidad es algo que siempre va en relación con ese vínculo que tuvimos. ¿En qué sentido? Vamos a pensar, ¿no? Bueno, pero es que a mí me hace feliz, a mí me hace feliz tener, tener el carro más rápido y más nuevo del mercado. ¿Y dónde lo maneja? En el desierto. Sin nadie. Porque sería lo mejor, ¿no? Porque ahí no vamos a chocar y ahí sí le podemos dar a toda velocidad. No. Normalmente lo conducimos en la ciudad, lo vestimos como tal, ese automóvil, estamos en el alto, estamos intentando mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque se vuelve parte de mi persona pública para los demás. Porque ya viste el carro que tiene ese, ya viste el carro en el que va a esa persona. ¿Ya viste qué tan rápido corre? Mira qué carro tan caro tiene esa persona. Lo mismo lo podemos decir para los relojes, para la ropa de marca, para todo lo que de alguna manera se quiere comprar con dinero es por el prestigio que nos lleva por los demás. Y ese prestigio se siente como que los demás nos aprecian y nos quieren. Este prestigio que nos dé el dinero también nos otorga la posibilidad, chueca realmente, de en algún momento hacernos cargo de nuestros padres. Que esto es como el éxtasis para muchísimas personas porque es como sentir que eso es lo que más importancia nos va a dar en este mundo. En el momento en el que yo le pueda, fíjese cuál es la fantasía, es que cuando yo tenga mi trabajo yo le voy a comprar a mi madre lo primero una casa. Uno podría decir, bueno, qué cosa tan noble, porque queremos retribuir la atención que nos dieron los demás. Pero pues la señora seguramente ya tiene casa, porque en algún lugar vivían. O por qué no ayudarle con la renta? O por qué tendría que yo darle una casa a mis padres como tal? Porque ese es un sueño tan común que tenemos. Porque entonces yo ahora voy a ser el dueño de la casa de mis papás. Y esto pues es una cosa muy bonita y decimos no, pero se lo quiero poner a su nombre. Sí, pero es una deuda. Es hasta cierto punto como esos regalos que de repente se hacen que alguien llegue y nos regala un carro porque le gustamos y uno dice qué va a pasar si te acepto este carro? Yo por qué tendría? Pues es un regalo demasiado caro. Es ese tipo de equilibrio el que se está perdiendo con ese tipo de regalos y aún así lo podemos. Bueno, pero es que es la cosa. Pero cómo? No, es una cosa sin interés a lo demás. No, eso se está haciendo porque entonces me van a querer por encima de todos los demás, porque entonces ahora sí yo ya no debo y ahora me deben a mí ese cariño. Yo no podría decir bueno, pero qué pensamiento tan egoísta. Las personas no son así. Las personas vamos a continuar con este tipo de desarrollo de la idea, porque porque simplemente no es agradecer o yo tal vez ser una persona exitosa o simplemente pues que ya no se tengan que ocupar de mí lo más rápido posible, que mi madre pueda seguir con su vida, que pueda volver a hacer las cosas que antes hacía cuando yo no estaba. Es volver hasta cierto punto niños a los papás para cuidarlos, para ahora yo tenerlos, así como ellos me tuvieron a mí. Y esto nuevamente tiene que ver con esa idea infantil de lo que es querer y es una idea infantil que no alcanzó a trascender la familia. Hay personas que toda la vida y ya y ya están manteniendo a los papás y ya están manteniendo a los hermanos y ya están manteniendo a los amigos, porque la idea es que mientras yo a más gente mantenga, más gente me va a querer así como me querían mis papás y así como yo quería a mis papás. Y ese es el vínculo en el cual estamos intentando crecer. Esto alrededor del dinero hay muchísimas personas que realmente ese es su impulso para trabajar. Entonces ahí esto lo estamos desarrollando justamente porque uno podría decir bueno, pero es que la felicidad debe de ser más allá de eso. Por supuesto que es más allá de eso, pero esto es por no exagerar como el 90% de la sustancia del amor y de la felicidad que los demás nos quieran. Porque uno podría decir bueno, qué otra cosa me puede hacer feliz? No, porque deben de haber muchas cosas mucho más trascendentales. Si nos pensamos en lo más trascendental, hay personas que dicen que no hay cosa más grande que el amor a Dios y otra vez estamos hablando del amor y del vínculo que tenemos con un ser que nosotros estamos representando como absoluto y es alguien que me quiere a pesar de todo, que me va a perdonar todo, que es un sabio, que siempre está en todos lados. Es un amor idealizado como el de los padres. Entonces ahí ya tenemos otra cosa. Qué otra cosa nos puede atribuir felicidad? Qué otra cosa nos puede dar felicidad? Tener éxito, ser una persona exitosa. Qué quieres? Qué se traduce con ser una persona exitosa? Qué me hace ser una persona exitosa? Ganar dinero y tener renombre en algún lugar. Tener renombre, qué quiere decir? Que las personas me reconozcan y que admiren y que me admiren? No es algo muy similar a que me quieran? Sí, es una manera light de querer, no? Porque nosotros podemos admirar a las personas, pero no los amamos como tal, pero esa admiración también se disfruta. Es otra cosa. Bueno, pero entonces todo va alrededor del vínculo. Qué pasa con con el aspecto propio, con la creación, por ejemplo. Vamos a pensar un poquito en el arte, no? Una persona que puede tener ahora sí una una un mecanismo de defensa muy constructivo de poder sublimar sus afectos alrededor de una de una obra artística. Vamos a hacer una pintura, la pintura más hermosa en donde yo pueda plasmar todas estas cosas y que me traiga esa satisfacción de yo ver esa. Exacto. Pero para qué la estoy pintando? Si nadie la va a ver. Hay un aspecto en donde hacer arte no es solamente para mí. Hay una parte muy importante que es el que yo lo disfruto, pero es una expresión artística. Nadie pinta en el bosque y deja sus lienzos en el piso, se pinta y se cuelga y se demuestra y se expone, se canta y no se canta en las cavernas, se canta en público, se baila en público, acompañado, porque si bien es una expresión artística y también tiene que ver con algo que nos da una gratificación por la capacidad, por por la creación, por la habilidad que tenemos. Es un acto público. Entonces, aún el prestigio, aún el ser el mejor, el mejor abogado, el mejor administrador, la mejor persona en mi trabajo, en mi área, o tal vez no el mejor, pero destacarme, tiene que ver con el afecto que voy a recibir alrededor de eso. Hay muchísimas personas que lo van planteando de una manera diferente. No, es que me voy a cambiar de empresa porque ahí no valoran mi trabajo, porque no me pagan lo suficiente, no me valoran. ¿Cómo que no me valoran? No, pues si me están pagando, me están pagando. Tal vez no me valoran lo suficiente, pero si se fijan, otra vez estamos hablando del cariño y de la expectativa que tenemos traducido en dinero alrededor de lo que representamos nosotros para los demás. Entonces. No hay mucho espacio que tengamos. Uno puede decir bueno, otra cosa que me da felicidad, me da felicidad ver el atardecer, José Luis, y eso no necesito a nadie. No, otra vez, si hay cosas que podemos disfrutar, podemos ver un espectáculo natural, no una lluvia de estrellas fugaces y decimos wow, qué mágico, qué pequeños somos y lo demás. Si nos sentimos invadidos, un sentimiento oceánico y también hay ratitos de eso. Pero fíjese la lista que estamos haciendo de todas las cosas que nos van a traer felicidad, que necesitamos alguien para compartir. Y uno podría decir bueno, pero es que no necesariamente se necesita compartir con una pareja, José Luis. Y eso es cierto. No empezamos nosotros con la premisa de que necesitamos una pareja para ser felices, pero necesitamos de otras personas para poder estar felices. Ese es el punto y ahorita vamos a vamos a empezar a desarrollar un poquito más porque ya nos estamos adentrando a decir bueno, pero es que qué pasa? Porque, por ejemplo, yo disfruto de mi soledad. Yo disfruto de mi soledad realmente, legítimamente disfruto de mi soledad. Por supuesto, otra vez estamos en ese porcentaje chiquito de cosas que podemos disfrutar sin necesidad de que haya alguien más. Pero sabe por qué disfruta de su soledad? Porque es un contraste, porque es la soledad en contraste con la compañía. En el momento en el que estoy solo puedo hacer cosas que no puedo hacer mientras estoy acompañado y es necesario. Eso es algo importantísimo. Necesitamos, por ejemplo, estar solos para poder pensar sobre ciertas cosas, para poder teorizar, para poder acomodar nuestra vida, porque si estamos con el yapa, 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 yapa de todas las personas o de los niños que tenemos alrededor, no hay tiempo, no hay forma de hacerlo. Necesitamos estar solos. Necesitamos estar solos para planificar muchas cosas, para poder clarificar nuestra cabeza. Y esto es algo que uno dice a mí me gusta poner música, me gusta tomarme mi café sentado yo solo, me gusta comer eventualmente solo porque si no estoy como al ritmo de las demás personas, me gusta disfrutar de esto, me gusta tal vez irme a hacer alguna actividad, a pescar yo solo. No hay actividades que ni siquiera tienen sentido hacerlas en equipo. No, pero una vez más lo estamos disfrutando por el contraste que hay, porque si yo le dijera que todos los días de su vida va usted a comer solo, pues como que ya no se siente algo que vamos a disfrutar, sino que es como una imposición. Y si nosotros estamos comiendo solos porque queremos hacer un espacio para nosotros, es algo que disfrutamos. Pero si estamos solos comiendo porque se han muerto todas las personas que queríamos y con las que compartíamos esos momentos, le aseguro que no va a ser una cosa agradable. Espero que me vaya entendiendo lo que estoy intentando construir con esta idea, con el poder explicar por qué es necesario que haya otras personas y en esa jerarquía de otras personas vamos a poder tener nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestra pareja. Pero por qué este hombre deja tan abajo a la familia? Porque la familia es por default. Usted no hizo nada para que esas personas lo quisieran. Simplemente existió ese afecto. Si bien es muy puro, si bien tiene muchas cosas muy agradables, pero es algo medio falso. Por qué? Porque solamente porque nos quieren, no tal vez no solamente, pero nos quieren porque aparecimos ahí. Una amistad que usted pueda sostener durante muchos años, que lo busque, que usted disfrute de la compañía de esas otras personas, que la otra persona vea por su bienestar. Si lo pensáramos en esa calidad de afecto, es algo más fuerte las más de las veces que una relación que podemos tener con algún primo, por ejemplo, con alguno de nuestros hermanos que no es nuestro hermano favorito, a veces hasta con los padres. Por qué? Porque es algo que se va reforzando. Nuevamente, no, si fuera tan mágico la familia, por qué? Por ejemplo, si hay un padre que nos abandona, por qué no lo seguimos queriendo? No. No lo queremos tanto porque no estuvo ahí. Claro que sigue siendo representativo porque es mi papá o es mi mamá, pero pues lo veo medio como un extraño y quiero más a personas con las que he convivido. Y ahí es en donde está familia, amigos, pareja. Porque después de los amigos tenemos esta otra posición de la pareja y con la pareja que podemos compartir que no podemos compartir con nuestros amigos? Una intimidad. Uno puede decir bueno, pero depende. Hay amigos con los que sí compartimos. Eso ya va por una categoría distinta, pero la cuestión de compartir una intimidad privilegiada es lo que da esa posición a la pareja. Que yo sé que algo de tu vida solamente es para mí y algo de mi vida solamente es para ti. Ahí está lo mágico. Ahí es en donde se va, digamos, haciendo más, más fuerte ese tipo de afecto. Y tan fuerte es que a partir de esa relación es que empieza la familia. Estas personas, pues ellos se quieren, pero los que van surgiendo de la familia tienen que buscar y hacer sus propios núcleos. Ese es el punto. No es por decir bueno, es que es lo que menos vale. No, todas estas cosas son valiosas. Todas estas personas son importantes para nosotros. Y si seguimos con este, con este aspecto de que la felicidad gira alrededor de la compañía y de la posibilidad de amar a los demás y de ser amados, vamos a ver qué oportunidades tenemos de amar, qué tan completo es nuestro amor que podemos tener con las personas. Y esto también puede darnos una sensación diferente, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, entonces yo lo único que necesito es de mi pareja. En este caso, así como lo está explicando. No, eso también es una estupidez. No, no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, pero si está diciendo que todo se obtiene de ahí, el aspecto es que el cariño se necesita diversificar. Porque si no, se vuelve como esta situación del agua. Si yo solamente tengo a una sola persona en mi vida, esa persona va a ser el único objetivo de todo mi amor y de todo mi odio. Eso es lo que acaba sucediendo cuando solamente desaparece. Tienen que haber otras personas para que se reparte el odio. Sí, sí, eso es una función. Suena medio raro decirlo de esa manera, pero la cuestión es que nosotros tenemos que ir diversificando nuestras interacciones. Lo que yo voy a compartir con mi pareja, tal vez uno podría decir, bueno, si se supone que es lo más privilegiado, pues entonces yo no necesitaría amigos. No, claro que necesitamos amigos. Es para que podamos tener esta otra parte. Necesitamos tener amigos. Necesitamos podernos vincular con las personas de cierta manera que nos permita tener a alguien especial. Si no tenemos estos amigos, si no es algo que se va enriqueciendo en nuestro círculo, tener esta persona se hace complicadísimo. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque si no tenemos amigos y solamente queremos tener una pareja, lo que sucede es que empezamos a tener una relación casi como espejo de lo que teníamos en casa, en donde ahora tú eres el responsable. No es de que nos queramos porque surgió, sino de que tú me debes de querer, tú me debes de cuidar. Y empezamos a ver cómo las personas se tratan como si fueran padres e hijos en su relación de pareja. Y es una cuestión muy común, le voy a ser muy sincero, pero también muy patológico. Entonces aquí es donde podemos entender. Si empezamos a hacer este tipo de reflexiones, lo importante que es podernos conectar con las personas, porque nuevamente este movimiento que vamos haciendo de yo no necesito de nadie es una herida, no es una convicción real. Eso no, no se forma de esa manera. Ese pensamiento en de una manera saludable. Es como. ¿Qué le voy a decir? Es así como que nos pica una abeja y ahora yo odio a las abejas o como que me pica una hormiga y odio a las hormigas o como que no sé un tengo mascotas, no sé, tal vez pájaros y un gato se come a uno de mis mascotas. Entonces ahora odio a los pájaros. Siempre tiene que haber un aspecto detrás de esto, no siempre hay. No es que hay un aspecto de resentimiento. Hay un aspecto de resentimiento o de inmadurez alrededor de pensar que no necesitamos de los demás. Es algo en donde podemos alcanzar a percibir cómo hay muchas personas que se van desconectando de la realidad en decir que yo me he hecho solo. A mí nadie me ha ayudado en la vida. Yo todo me pagué. Yo me pagué mis estudios. Yo yo desde el principio me yo hasta casi me daba. Yo me hacía yo los los biberones cuando era niño. Es una fantasía. Eso no es cierto. Tuvo que haber personas a su alrededor que lo cuidaron y aún así, aunque usted se haya pagado la universidad o su escuela solo, tuvo que haber maestros. Aparte, esas personas, aunque les estén pagando, lo están haciendo también por el cariño que se le tiene a las demás personas. Es un es un vínculo social el que tenemos ahí. Nadie se hace solo. Nadie aprende solo una persona que dice es que yo aprendí. Yo soy autodidacta. A ver qué podemos aprender a hacer de manera autodidacta? Autodidacta es sin que nadie intervenga, porque si ya estamos aprendiendo con un libro, ese libro lo escribió alguien. Entonces no es que se autodidacta. Me estoy. Tal vez no tengo un maestro presencial, pero tengo una lección en ese libro. Si estoy aprendiendo con videos y con instrucciones de alguien más, esa otra persona se vuelve mi maestro, pero en nuestra cabeza nosotros ya somos autosuficientes y esto es lo que vale la pena retar esa idea, porque vi muchos comentarios alrededor de esto de estar solo y si se puede, si se puede estar feliz estando solo de muchas personas que dicen se viven pues como traicionadas por las personas que han conocido a lo largo de su vida. Por eso es que ya ni se quiere tener amigos, ya no quiero buscar pareja, ya no quiero tener interacción con los demás porque se siente un desgaste de que lo intentamos y nos jugaron chueco, de que lo intentamos y nos lastimaron, pero estamos perdiendo muchísimo más si lo dejamos de intentar. Muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque nada más por probabilidad no todas las personas nos van a traicionar y si nos están traicionando todas las personas que estamos conociendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos viviendo la traición? ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros como traición? Y ya eso nos permite trabajar en nosotros mismos. Esta idea de retraimiento como si fuera una cosa pues mágica o como si fuera algo mejor, ¿no? Decir no, yo ya no necesito de nadie. Que nos han vendido al por mayor en estas ideas de superación personal de que uno se tiene que querer y el amor propio es lo más importante. equivocadísimos, equivocadísimos en esa idea. ¿Por qué? Porque la posibilidad de querer a alguien más nos abre esto que hemos estado hablando alrededor de la felicidad. No solamente porque el otro me quiera, sino porque yo también pueda querer a alguien. Es algo que no tiene que ver con este ideal de que entonces ahora me cuiden y que yo sea la persona más importante. Eso está padre, pero también que yo pueda dar de regreso. Entonces vale la pena retar este tipo de ideas, entender que la soledad se disfruta alrededor del contraste que tenemos con la compañía y que realmente si pensáramos que la soledad es una cosa tan buena, ¿por qué lo utilizamos como castigo? Fíjese, esto es una reflexión ya para terminar el video. La peor cosa que se le puede hacer a alguien y hay lugares en donde ya está prohibido por cuestión de derechos humanos y de tortura, es dejar a alguien en solitario, en la prisión, por ejemplo, en un cuarto sin interacción con personas. Nos empieza enloquecer. Es algo que nos destruye, nos erosiona como personas. Se usa como tortura, como se lo digo. Entonces, esta idea de la soledad no hay que romantizarla. Y si algo está pasando con nuestras interacciones que nos está generando un conflicto que me hace, que me genera mucho dolor, hay que intentar solucionar eso en lugar de retraernos y decir es mejor estar yo solo. Pero bueno, por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Espero que haya disfrutado de la reflexión. Si le pareció, déjenos en los comentarios. Si no le pareció, déjenlo en los comentarios porque a través de ese diálogo que tenemos usted y yo es que podemos hacer este contenido y que podemos seguir creciendo el canal. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.